Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todos mis tales Y ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Hoy con la forma, ahora caen a Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mando violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio de así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que estamos tu mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio de así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que estamos tu mami Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo de mi jaqueo Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona pasión todo domingo La Rosalía Omero, ay, 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 ay Omero, ay, ay, ay Omero, ay, ay, ay